Convocados en la parada del Metro de Marina, centerares de personas han asistido a una cita con un propósito muy especial, viajar en el Metro en ropa interior. Tras pagar el correspondiente billete, sin ningún tipo de pudor y con toda naturalidad, estos particulares viajeros han empezado a quitarse los pantalones y han continuado con normalidad su viaje ante el asombro de algunos pasajeros. Leyendo un libro dentro del vagón o esperando sin más el Metro en el andén, estos viajeros confiesan que se han sentido muy cómodos. Igual que si necesitan pantalones, de fet, más cómoda. Más cómodo, lo que pasa es que en verano quizás sería un poco más conveniente, ¿no? Bueno, porque es lo inesperado, ¿no? Que todo el mundo va, sobre todo en un sitio como el Metro, que todo el mundo sabe a lo que va y no espera ver algo así. En calzoncillos y en bragas, los participantes se han distribuido en varios grupos que han hecho distintos trayectos y trasbordos. Este acto, convocado a través de internet, era una flashmob, es decir, una actuación masiva en la que se hace algo diferente como si no pasara nada. El insólito día sin pantalones en el Metro también se ha llevado a cabo en otras 42 ciudades de 15 países diferentes. Gracias. 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 Gracias.